hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo hoy te traigo opciones para combinar tus tenis este tipo de calzado que es súper básico y luce además increíble lo puedes combinar con tus prendas de mezclilla con vestidos con shorts además de que este tipo de calzado combina con cualquier color que tú estés utilizando de ropa solo con lo único que no funciona obviamente es con ropa formal además también algunos trabajos te permiten utilizar tenis eso ya dependerá de cada persona también los tenis que más podemos utilizar para combinarlos en los outfits son los tenis en color blanco y los puedes utilizar con esos vestidos casuales bonitos esos que van pegados al cuerpo ese tipo de vestidos va muy bien para las jovencitas que son delgadas lucen súper bien y también tú si tienes algunos kilos de más no sé para las personas llenitas puedes agregar algún chaleco de mezclilla alguna chamarra y combinado con unos tenis lucidas muy bien siempre me piden ideas para chicas gorditas o llenitas aquí les muestro las opciones pero no importa simplemente hay que checar cómo se ve el outfit y ustedes también pueden utilizarla no tengo que ponerles imágenes de chicas llenitas para que ustedes puedan utilizar ese tipo de ropa simplemente tomen las ideas y pues busquen unas tallas más grande para poderlas combinar o si ya tienen algunas prendas en su closet eso no tiene nada de malo ustedes pueden utilizar la ropa que gusten y espero que este vídeo les ayude para poder combinar sus tenis con algunos outfits para esos días que tengan alguna cita informal o salir a caminar simplemente o ir a hacer algunas compras aquí les dejo estas bonitas opciones espero que les gusten no 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 Gracias por ver el video.